escuela para padres juegos y dinámicas para niños sentinela alerta para este juego el número de participantes no convertía fuera mayor de 15 si se realiza en un patio en uno de los extremos de marca un sitio suficientemente amplio para que entren todos los jugadores sitio que simula hacer el cuartel uno de los jugadores voluntariamente ofrecido o elegido a la suerte hace de sentinela y con una varita que le sirve como de fusil o espada se pasea con afectada seriedad un poco retirado el límite del cuartel haciendo de guardia los soldados aprovechando estas idas y venidas se escapan en toda dirección gritando no te duermas sentinela al ver que los soldados se le escapan los persigue y si logra acoger a alguno antes de que regrese al cuartel cambia de oficio con él quien se quede en el cuartel sin salir deberá pasar a ser el oficio de sentinela si el campo en la que a desarrollarse el fuego fuere muy grande se establece los límites que convengan para lo cual basta poner unos mojones o límites algunas prendas de vestir de los mismos jugadores el sentinela puede hacer uso de la varita que le serviría de fusil para alcanzar los soldados bastando con tocarlos con la punta de ella pero esto puede ofrecer algo de peligro así que debe hacerse con cuidado